Dime tú cómo me pongo a olvidar de esa morena Con lo buena que pasa Hicime una pinza pilla Yo no estaba a la oscura Oye no te compare Ahora que vamos a ver Quiero una noche en la vida Con mi morena Que no se frena Que no se frena Que no se frena